Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la siguiente parte y estoy viendo por primera vez de mucho tiempo marcas online. A ver si... no creo ni de coña porque el online no funciona bien, pero no puedo ver marcas blancas para invocar. Pero bueno, tampoco iba a invocarlas porque estamos en una guía y aquí no se invoca nada. Vale, he tomado todas las almas que tenía en el inventario. A ver cuántos niveles puedo subir. Bueno, voy a subir una de aquí, otra de aquí y otra de aquí. Fuerza también, sí. Aunque aguante igual ya... Bueno, sí, ¿no? Venga, vamos a subir de todo. Hay que subir de todo. Eh, voy a intentar... no creo. Si dejo mi marca aquí, me invocará alguien. Así podéis subir algunas almitas. Creo que no. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Tonto! Vale. No creo. Bueno, vamos para allí. Tenemos un alma guardiana de fuego. ¡Ah, no! Tengo que ir a recogerla. ¡Uh, uh, uh, uh! Tengo que ir a recoger el alma guardiana de fuego. Bueno, sabéis, ¿dónde estaba Logan? Voy a ir a por él. Ya, no quería ir a por él, pero es que voy a tener que ir a por él, porque tengo ahí el alma guardiana de fuego. Ahora vengo. Bien, ya hemos llegado hasta aquí. Me he cargado a todos los que veo aquí. Por cierto, me están siguiendo algún enemigo. Si no me equivoco... Míralos. Me siguen algunos. Bueno, matamos primero a todos los que tenemos que matar. ¡Muere! ¡Muere! Bueno, los dos. Ese está ahí arriba, que si baja, que si no... ¡Va, que le den! Liberamos a Logan. Y aquí recogemos... Alma guardiana de fuego. Y, por supuesto, un hueso de regreso. Porque no quiero ir a pata otra vez. Es más cuando ya no hay nada que enseñar. ¿Puedo subir otro nivel? Sí. Eh... Fuerza, venga. Un momento, quiero enseñaros una cosa. A ver. Sí. Este... A ver. ¡Garrotazo! Físico, 288. Eso es lo que quitaría siempre daño base. Y fuerza, atributos añadidos, 278. Si subo un nivel... A ver cuánto sube. Recordad, 278. 278. 278. No está nada mal. Sube bastante a puta fuerza. Y nada, es que... Sube en nada. O sea, que a nivel de fuerza son... Ocho. Aquí. O sea, que no está mal. Y si la subo a más 15, que creo que la voy a subir a más 15. Porque merece la pena. A ver lo que... Ya veréis. Madre mía. Madre mía lo que pega este arma. Bueno, bien. Espérate. Espérate, espérate. Me lo digo, me lo digo a mí mismo. Aquí está Logan. Hola, hermano. Lo esperaba. Este lugar es realmente magnífico. Mucho que lo esperaba. Como prometido, voy a compartir los nuevos sorcerios con ti. Y el secreto de la inmortalidad. Encima es que no soy mago. Si los fuera a usar, bien. Pero es que tenemos una will de fuerza. El secreto de la inmortalidad. Si vosotros lo habéis en la prisión, debes saber que la vida es una verdadera humanidad. Es diferente de nosotros. Suas enfermedades se clasen correctamente, y no se puede afectar a la inmortalidad de los muertos. Suas enfermedades se clasen correctamente, y no se puede afectar a la inmortalidad de los muertos. Suas enfermedades se clasen correctamente, y no se puede afectar a la inmortalidad de los muertos. La cintura de la inmortalidad de los muertos. La cintura de la inmortalidad. ¡Fuera bien! Bueno, aquí nos dice... nos cuenta un poco que... La cintura de la inmortalidad de los muertos. ¡Gracias! 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 Para derrotar a Seth a Sifh ¿Es que se pronuncia Sifh? Mucha gente lo confunde con sí el logo sí yo por eso lo pronunció ser el descamado para diferenciarlo bueno dice que para matarle pues necesitamos la piedra para un cristal que hay porque lo hace inmortal ese cristal piedra prisma eso lo tiras y te dice más o menos lo donde está el fondo lo tiras y te dice amor para caídas muy aparatosa lo tiras y te dice más o menos bueno bosque aquí tenemos el bosque bueno eso está esas hojas tampoco pixeladas y seguimos con la historia de catarina un momento primero voy a matar a estos dos un escudo de artorias que me quiere hacer tú bueno no ha intentado vale ahí me ha dejado titanita azul dropea en titanita azul si le hago golpe fuerte lo mato un trope creo a ver golpe fuerte sí y vamos a seguir con la historia de los guerreros de catarina vamos a liberar a la hija de smayer de catarina está aquí por cierto no sabéis voy a otra curiosidad veis esa cosa grande que tiene encima de la cabeza que es como una cápsula si os fijáis bien en esa cápsula veis que hay una especie de persona veis con el atuendo de los guerreros de catarina que es la hija de smayer mira lo veis donde están encerrados ahí arriba lo veis voy a intentar parar el vídeo y está ahí arriba se ve yo lo veo bastante bien encima subo los vídeos a 60 fps y en 1080 o 720 a veces y se ve bastante bien escudo de artorias ya veis que me da igual todo tengo un escudo de artorias y la máscara del niño que sube la vitalidad la energía rápido osea que me da igual he visto que luego sale cae del cielo y es porque se rompe esa cápsula a ver si puedo pillar un buen ángulo y se ve mejor a ver espérate si se ve se ve de pleno bueno intentaré hacer un pequeño una pequeña pausa para que lo veáis mucho mejor cuidado pega en buena hostia eh no os penséis que por sea a mí no me las pega porque si me había hecho caso y tenéis la escuda de artorias pues no os pega tanto mira 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 veis como baja baja de la cápsula están encerrados en la cápsula fue a ti quien me ha rescatado por qué gracias soy Zieglanda de Catarina no sé cómo acabé en ese cristal no era terrible en ese cristal pero ni siquiera podía moverme tengo que pensar en algún modo de recuperarme oh, has visto a mi padre no lo esperaría un vestido de armadura justo como el mío oh Dios oh Dios yo sabía que estaba aquí en algún lugar bueno entonces ahora tengo que encontrarlo gracias de nuevo realmente ahora voy a dejarlo y me quedaré sin problemas problemas oh Dios oh Dios bueno entonces oh Dios bueno luego irá al santuario en las de fuego y os preguntará si lo habéis visto otra vez le decís que sí otra vez y finalmente la historia terminará en el lago de ceniza una historia muy buena la verdad en fin sigamos por cierto cuando luchamos contra el golem dorado que está en donde está la hidra en el en la cuenca tenebrosa también se ve lo mismo se ve a holacile también se ve allí en la cápsula es una curiosidad también no me había fijado no me había fijado pero el otro día estuve viendo vídeos de un en inglés por cierto estuve vídeos de un estuve viendo vídeos de un de un tío que subía el lore de Dark Souls la historia Dark Souls en inglés y también subía curiosidades y algunas me sorprendieron porque no no sabía yo la estoy intentando mostrar todas más o menos pero hay algunas que bueno aquí tenemos aquí la banda del patio parecen chunguis no 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 que haces o más me me quitan muy poca vida como sabéis hombre nivel 80 es un nivel muy bueno encima si seguís mis consejos de tener este arma que es de las mejores de fuerza tener este escudo que es el que más protege con diferencia al mejor del juego y tener esta armadura que es la que más protege también pues yo creo que os irá bien o sea yo intento igual se hace el juego un poco fácil con estas cosas pero es que yo intento que sea eso que sea fácil entre comillas fácil entre comillas porque Dark Souls fácil no es tampoco me atrevería a decir que es muy difícil porque difícil difícil me parece Demon Soul pero Dark Souls bueno aquí esto estaba al lado del golem de bueno ahí la veis eh armadura de cristal no está mal tampoco no me desagrada seguimos por aquí por allí no hay nada allí había un enemigo y aquí hay otro normalmente no los mato ni hace falta matarlos a todos pero pero me apetece Toma allí tenemos dos enemigos que guardan por así decirlo la puerta la cueva de cristal tenemos los archivos del duque los archivos del duque que se los dieron a después de la batalla contra los dragones Wins le dio le dio los archivos del duque a Seth el descamado le dio como una parcela de tierra por así decirlo aquí es donde estaba experimentando con la magia y con la gente y se volvió loco y de todo madre mía sí Seth el descamado o Seth el descamado se volvió loco aquí experimentando con las magias porque le encantaba la magia y cuando Wins le dio estos terrenos a Seth fue cuando Havel se le fue la pinza y se enfada mucho y se fue con los dragones y le dieron el diente de dragón como arma y cuidado aquí que nos podemos caer a la distancia y cuidado con las armas que os hacen moveros mucho ya sabéis que los movimientos de alguna arma es bueno bueno pues esto es la cueva de cristal uno de mis mapas favoritos también mi mapa favorito es el el lago de ceniza pero este también es uno de mis mapas favoritos bueno podéis seguir por ahí pero yo voy a seguir por este sitio invisible cuidado que hay que ir puentes invisibles tenemos aquí una humanidad ahí hay mariposas lunares yo no las atacaría porque básicamente dicen que dan yo no lo he probado nunca pero dicen que dropean de vez en cuando muy de vez en cuando losas de titanita azul pero bueno yo no me voy a atacar porque ni me interesa la losa titanita azul ni nada vale esto este mensaje del juego no es del online así que lo vais a ver siempre y es más o menos así cuidado bien aquí tenemos un golem dorado no es dorado pero es de los fuertes es más fuerte que los demás y cuidado porque os puede dar un golpe y tirar lo bueno de este arma es que habéis visto que los enemigos lo hace como lo estunea los mueve los hace que se desequilibren por aquí había otro otro sitio para ir y ahora me viene bien la piedra la piedra prisma las vende paches en el santuario no aquí lo veis aquí la la hostia está asegurada donde estaba aquí ah si ahí está vale aquí donde cae la nieve ahora veis si seguís ese camino allí hay un objeto si queréis cogerlo lo cogerís yo nunca lo cojo la verdad que vamos a engañarnos cuidado aquí que esto resbala hacia abajo y aquí me voy a cambiar el arma y me voy a poner un segundo a la barda vale me voy a quedar aquí esto voy a ver por qué tiro por aquí he matado a dos o a tres a dos vale uno se ha escapado creo pues si se escapa uno ya sabéis salís volvéis a entrar Islanders volvéis a venir aquí y aquí está truquito y os da la titilante me vuelvo a cambiar el arma habéis visto que me he puesto un arma más pesada y enseguida voy lento sabía yo que al final iba a acabar con el carrotazo porque es un arma muy buena y encima me envenena bien vale vamos a ver esto lo voy a hacer en un vídeo aparte y es porque aquí hay una zona ahí al fondo hay una losa de tenis azul la única que se puede conseguir de forma así de cogerla de objeto en el juego pero el camino es invisible y hace zig zag por lo tanto voy a comprar muchas piedras de estas prisma apaches que están en santuario del lago de fuego y en otro vídeo aparte lo voy a subir que es complicado aunque se puede bueno venimos por aquí este ah mira que hay ahí que hay de inminente bien ahí tenemos otro enemigo hay un objeto ahí te puedes tirar por él yo paso porque luego no sé cómo volver tendría que usar un hueso regreso pero tampoco es creo que un alma de mierda o sea no merece la pena o una titanita azul o sea no merece nada la pena solo si queréis matarlo lo matáis tampoco tampoco merece la pena la verdad vale os lo digo en serio eh si digo que no merece la pena es que no merece la pena seguimos por aquí bueno aquí es que nos dejan mensajes pero tenéis que seguir más o menos esta senda que raro que haya es que hay mensajes pero no se puede jugar online o sea es la putada ebay yo siempre tomo como referencia este pico un momento aquí me voy aquí y aquí tengo alma de héroe esas mariposas yo las dejaría en paz porque tampoco no hacen nada ey que ha pasado ostia esta mariposa tío antes lo digo antes viene por mí bueno aquí estoy a salvo de la mariposa bien aquí yo me voy a poner el anillo de serpiente plateada dorada perdón dorada porque estos enemigos que son las las mismas almejas que hay en el gran hueco nos dropean eh titanitos titilantes y piedras purgadoras las piedras purgadoras las podéis guardar algunas y otras las podéis vender a a serpiente ¿lo veis? este me ha dado las dos cosas y este titanito titilante es un buen sitio para conseguir titanito titilante de hecho aquí voy a hacer un vídeo aparte en el que se va a titular como farmear titanitas titilantes y este es que este va a ser el sitio porque es que es el mejor sin duda cuidado aquí cuidado que quitan mucha vida ah venga tiradme curo un poco ostia y tienen ese ataque que vamos coño con esta armadura no nos pueden hacer mucho daño madre mía cuidado que ahí nos matan a ver más titanito titilante dios que raro es que que todas nos suelten titanito titilante las 5 no nos ha soltado titanito titilante y ahí tenemos una que está no hace falta que la matéis porque está ahí como escondida pero vamos a matar por supuesto vale habéis visto que dentro de la almeja hay calaveras cierra purgadora bueno no han dado todas algo eh osea no está nada mal y aquí me voy a poner el anillo de maldición donde está el anillo de maldición el anillo de maldición aquí está me podría poner la armadura de Hubble pero me voy a poner este anillo veis como sube la barra de maldición y debería ponerme algo que también vaya bien contra la maldición que tal esto a ver que pasa vaya muy lento voy a ir lento igual así que me da igual la verdad ponerme una cosa que otra así que si voy a poner todo de Hubble que tiene mucha resistencia a la maldición y pues adelante vamos a por Sith descamado lo primero de todo por cierto estos son jugadores online que han quedado malditos lo primero de todo por cierto estos son jugadores online que han quedado malditos vamos a romper un cristal como romper incluso rodando no tan y que le pegamos con el arma y ahora mismo ya Seth el descamado es mortal se le puede matar voy a hacer una cosa me la voy a jugar a tomar por culo vamos a intentar cortarle la cola como veis el caprón se esconde y tenemos que darle la puntita de la cola la puntita de la cola vale de puta madre cuidado con la cola a ver si puedo darle la puntita a la cola joder esto es complicado aquí siempre me hace lo mismo esta media hora es muy complicado complicado es que hay que pegarle en la punta de la cola no en la cola la cola es bastante gorda claro si soy 2 pues es más fácil si no puedo tirar de aquí media vida coño no le quito bastante vida nos podría matar en en 10 segundos pero yo quiero cortarle la cola porque hay un arma muy buena para que se quede soy un mago voy a la puta estoy desviando ahí ya empezamos hay que darle la puntita me cuesta cortar la cola de este jefe y de Priscila que no se la corte por cierto esperais tu veras tu veras tu y no me ha dado no me ha dado no se como no me ha dado encima al que venga si quiere voy a poner algo encima porque macho no mira el de Chantous tampoco mira ah no si este si es que mira el cabrón se encierra que guapo que guapo cuida 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 hostia 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 y ya tambien baja que da gusto aquí cola la cola ven aquí holita ven ahí esta mira juego con tu cola juego con tu cola me da igual juego con ella espadón luz de luna muy buena arma luego lo enseño lo enseño ahora es un poco engorroso todo espadón espadón aquí esta solo tiene ataque mágico no tiene ataque físico pero sube a en magia osea es buenisimo es muy buena espadón magos ahora si que si te vas a enterar hijo de la ganta poner jabel jabel a tope jabel a tope y me voy a poner este gorro porque me gusta hola chicos estaba grabando una guia de dancehall y me la ayuda todo no te has creido eh toma toma se enfada un montón cuando te pones aquí eh lo mejor es pegarle y irte siempre a la derecha a esta cola se enfada que flipa y si le doy a dos manos bueno cuando hace eso cuidado peligro, 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 peligro se vuelve loquísimo mira mira se vuelve muy loco si cuidado, cuidado maldice muere va a matarlo ya me esta poniendo muy pesado muere muere queda poquito ya muere último toma corre 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 el anillo, el anillo, el anillo el de serpiente plateada fragmento alma del señor legada humanidad y 72.000 almitas y 72.000 almitas jaja adios bueno eh aquí esta veis la hoguera esta un poco escondida voy a poner aquí el anillo normal de siempre no, este no es no, este tampoco es este voy a vestirme un poco de propiedad con mis ropajes donde esta el gigante este 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 aquí me pongo del anillo y ya está ¿no? mira la cola jajajaja podemos subir de nivel dos niveles va voy a subir un poquito de fuerza hasta 40 la fuerza hasta 40 y un poquito de vida la fuerza hasta 40 después ya la arma sube muy poquito este arma voy a usar la losa titanita que tengo para subirla a más 15 porque es que merece la pena es muy buena merece la pena ¡ay! ha desaparecido la cola vaya yo voy a jugar con ella bueno por nada amigos que sepáis que se puede transportar esta hoguera directamente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adios chum si te gustó el vídeo puedes suscribirte en la parte superior del canal por cada vez que no te suscribes muere un gatito y si te gusta el vídeo ya sabes dale manita arriba puedes dar pulgar arriba también si no le das morirá otro gatito pasen buen día dale me gusta la página de hislanders o bien pregúntame lo que quieras por mi askfm askfm que es por cierto muy sensual recuerda que si no lo haces morirán muchos gatitos inocentes